Muy buenas, bienvenida, bienvenido un viernes más a las clases prácticas de SMACA, la Escuela Macrobiótica de Cataluña. Mi nombre es Daniel Mayor y hoy, como siempre, te traigo una receta fantástica que tiene que ver con la macrobiótica. Esta filosofía oriental basada en antiguos conceptos de la medicina tradicional que te va a permitir tener una vida más sana, una vida más feliz, una vida en la que tengas un montón de energía y una vida en la que se cumplan todos, absolutamente todos tus sueños. Y hoy vamos a hacer unas natillas macrobióticas de plátano. Y lo digo con toda la intención porque sé que muchas personas que me siguen todavía tienen ciertos prejuicios con utilizar determinados alimentos. Y hoy vamos a usar plátanos, claro que sí, ¿por qué no? Bueno, puedo deciros por qué no, porque normalmente en macrobiótica durante mucho tiempo la gente decía que no se podían tomar plátanos. Y no es así. Los plátanos tienen una energía bastante fría que cuando hace calor, como está ocurriendo ahora en el momento en el que estoy dando esta clase, pues pueden ayudarnos bastante. Y aún así, siempre, 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 tú puedes equilibrar. Y eso lo vas a aprender en la clase de hoy. Y también lo puedes aprender, si quieres, en mis cursos de formación y en mis talleres. Así que, si te interesa también, puedes mirar en la web abajo para saber más sobre mis cursos y mis talleres. Pero bueno, ahora te voy a contar cómo hacer estas maravillosas natillas de plátano. El plátano, ya os lo he dicho, os lo enseño. Bueno, ya conocéis los plátanos, no hace falta saber mucho. Pero el plátano es un alimento que es bastante yin, que decimos. ¿Vale? Entonces, un alimento que es frío, que es yin, necesitamos compensarlo con algo que sea un poquito menos frío. ¿Y qué va a ser eso? Pues mirad, hoy para hacer estas natillas las voy a mezclar con mijo que he hervido. He puesto una medida de mijo, dos medidas de bebida vegetal, una pizca de sal y lo he tenido cocinando unos 10-15 minutos a fuego lento. Primero subes que hierva el hervor y luego a fuego lento durante 10-15 minutitos hasta que el mijo está más blandito. Y aún así, me ha quedado un mijo bastante entero. Por lo que, para hacer esta textura, voy a usar un poquito más de bebida vegetal. ¿Vale? Podéis usar la que queráis. Yo estoy usando esta de arroz y coco. Pero podéis usar, para darle un toque más fresco todavía, pero podéis usar bebida de avena, podéis usar bebida de arroz, la que más os apetece. Y va a ser muy sencillo, simplemente. Vas a ver las proporciones, lo que quiero que veas son las proporciones y las texturas. Como esta bebida que yo estoy usando no es muy dulce, el plátano sí, pero el mijo no lo he cocinado, solo lo he cocinado con la bebida y no queda excesivamente dulce, pues lo que vamos a hacer primero es ajustar. Tenemos que ajustar la textura. Entonces, lo que voy a hacer es, primero, parto los plátanos, los pongo en la batidora. Y ya veis que dos plátanos en la batidora, pues da para mucho, da para casi toda la batidora, concretamente. Entonces, ahora iré batiendo, no os preocupéis, esto irá bajando. Voy a añadir un poquito del mijo, no mucho, pero un poco ya, que me quepa, que vaya cayendo por los lados. Y... Voy a añadir un poquito más de bebida vegetal. Esto como va a caer... No mucho, ¿eh? Como medio vasito y luego ya vas ajustando. Luego voy a poner un poco de edulcorante. Yo tengo aquí sirope de ágave, pero podéis usar sirope de arroz o el que queráis. Como es sirope de ágave y el plátano ya es dulce, con muy poquito sirope es suficiente. Una cucharada, ¿vale? Y solo lo único... Ah, y voy a poner una cosita más para que le den también un saborcito especial. Es un poco de vainilla concentrada. Y nada, hay que darle el toque ya de batir. Lo que voy a hacer ahora, para que no se me vaya, es pisarlo muy bien. Luego iré añadiendo un poquito más de mijo si veo que la textura... El mijo que es caliente, se me olvidó de contarlo, el mijo que es caliente va a equilibrar el efecto fresco del plátano. Pero he puesto todavía muy poco. Puede ser que necesite un poquito más. Voy a mirar según la textura como quiera. Vamos a ver. Voy a ir batiendo. Y lo bueno es que como el mijo es amarillo y el plátano es amarillo, va a quedar un color muy parecido al de las natillas. La textura me está quedando bastante interesante. Es esta. Es como un batido, pero tiene que ser un poquito más espeso. Entonces, un poco más de mijo. No más, no mucho más, ¿eh? Ya veis que no voy a usar toda la cantidad de mijo que habíais visto. Pero, simplemente, un poquito más. Si vienes que la textura se queda demasiado densa para unas natillas, más bebida vegetal. Y ya está. Pero yo creo que ya lo tengo. Mirad. Mirad cómo queda. La textura súper buena. Claro. La gracia de estas natillas es que no sea solo plátano. ¿Vale? Esto sería como machacar un plátano. Estos potitos que se les daban a los niños de plátano, ¿no? Pero no. La idea no es esa. La idea es que quede un poco más espeso. ¿Vale? Y esto ahora lo voy a... Volcar aquí... Y le voy a poner un poquito de canela, como cualquier natilla. Mirad qué bueno. Vamos a ponerle... Eso es. Un poquito de natilla. Hay de canela. Y ya tenemos estas natillas fantásticas. Vas a ver que esto, en vez de triturar el plátano y tomarlo, que también lo podría haber hecho, va a darle un efecto no tan frío, no tan pesado tampoco. Va a quedar bastante en su punto. Y con un sabor un poquito más neutro. No el sabor, ese sabor tan característico del plátano. Va a quedar un puntito más neutro y vas a ver cómo te va a encantar. Pues estas son... Esta es mi propuesta para hoy. Natillas de plátano. Un postre muy bueno. Ahora, por lo menos desde el día que estoy haciendo esta clase, ya estamos transitando hacia el verano. Entonces, pero todavía no hace muchísimo calor, pues una buena manera de poder aprovechar este tipo de frutas que son muy frías, pues es combinándolas de esta. Pues espero que lo disfrutes. Hoy receta súper sencilla, pero no por eso menos interesante. Ya me dirás, me escribes en comentarios cómo te ha quedado. Y, ah, una cosita más. Si quieres saber más recetas como esta, también mira aquí abajo, porque te enseño en mi libro de macrobiótica, te enseño muchas más recetas como esta. Venga, pues nada, nos vemos el próximo lunes con más macrobiótica, con más clases en directo y con toda la información para que tengas la salud y la vitalidad y la vida que tú te mereces. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!